hola bienvenidos al canal de araubi y a esta sección del kiosco en cual recuperamos el número 67 de la serie de juegos para msx de ese juego que se llama bueno sé quién ha hecho pero aquí en españa pues llegó como taekwondo entonces es el juego por el sendame por el que se conoció aquí ya digo españa aunque el original se supone que sé que ha hecho y ya sabemos que está pues basado en la creativa del kung fu máster es una adaptación de kung fu máster sin duda y en msx tuvimos un juego que se llama kung fu máster que no tiene nada que ver con la creativa del kung fu máster en fin un pequeño lío no sea que al final para encontrar las revistas pues hubo que buscar por taekwondo pero vamos estar estaba estar estaba como digo registrado por suerte para poder hacerle su sección correspondiente y en este caso van a ser dos las revistas que traigamos y la primera pues es la micromanía de la primera época número 14 de julio de 86 y si ahí está comentado el taekwondo de msx traído por micromanía de un juego de msx vamos a no sabemos qué es lo que tendrán los programas de karate y artes marciales en general que tras los deportivos previamente dichos sólo son los que despiertan un mayor interés y crean un más alto grado de adicción entre todos los usuarios sean del ordenador que sean los argumentos difieren ligeramente unos de otros y las técnicas a utilizar discrepan en lo referente a la forma de lucha puños palos patadas espadas pero en el fondo todos tienen el denominador común de la acción en la rapidez de reflejo sin soltar golpes a diesto y sin esto lo que ocurre es que lógicamente entre cada uno existen notables diferencias de calidad tanto sus aspectos gráficos como en lo relativo a las posibilidades de movimiento de los personajes así como de la perfección en la realización de los mismos pero analicemos más profundamente el caso que nos ocupa taekwondo la acción se sitúa en una enorme pagoda de cinco plantas en la cual se encuentra encerrada como no la princesa yang se kwan quien ha sido raptada por los bien avistrados secuaces del mandarín el rescate corre de tu cuente para llegar hasta la bella princesa deberás enfrentarte no sólo a los cientos de esbirros que vigilan incansablemente cada una de las plantas de la pagoda sino que tendrás que vértelas con los más temibles temidos luchadores de la china septentrional chao kung odiado en toda la comarca por los horribles bastonazos que es capaz de asestar luixiao el dragón mítico al que nadie ha sido capaz de vencer hasta el momento y un ejército de experimentados lanzadores y cuchillos cuya habilidad en el dominio de las armas blancas sólo puede ser superado por la increíble rapidez de tus reflejos la acción estrepidante la diversión emana de cada patada y la tensión del combate crece con cada contrincante derrotado un excelente programa no decimos más porque nos vamos ahora mismo a jugar con él adiós adicción un 5 sobre 5 gráficos un 4 sobre 5 y originalidad un 3 que no le puedes pedir mucha valoración 4 sobre 5 toma notaza sí señor bueno se nota que es la primera época y y dentro de esa primera época la época digamos inicial donde todavía se muchas veces se valoraba bastante bien a los juegos de m6 luego fue la cosa de cayendo pero aquí en esta época ya vemos que era más la cosa además que está poniendo por las nubes el tío le encantado nos dedique mucho espacio a digamos ahora crítica en sí pero desde luego es contundente el hombre con adicción 5 estrellas bueno 5 puntos sobre 5 ya no te cuento nada ya veis que te cuento pudo con pudo con la micromanía sí señor ahí está este cuento y esta la micromanía recibiendo una hostia toma para capas input msx número 3 segunda y última revista que vamos a ver si no hubo más ya lo siento el imperio del cuidado con los malvados habitantes del templo maldito intentarán por todos los medios deshacerse de nuestro héroe que solo puede defenderse con su maestría en el complicado arte oriental del taekwondo curiosamente taekwondo ya sabemos que es un arte es un arte coreano bueno es un arte marcial coreano concreta sus piernas son mortíferas pero ellos son muchos y muy peligrosos nuestro héroe podrá dar cuenta con facilidad de los asipirros inferiores que no saben luchar pero deberá tener mucho cuidado con los maestros lanzadores de puñales a los que no es tan fácil de derrotar un solo golpe de nuevo nos encontramos con otro estupendo juego basado en un arte marcial oriental el taekwondo es esta una movilidad de lucha en la que las piernas con un papel fundamental cierto yo fui cinturón blanco amarillo de taekwondo te cagas estuvo un año haciendo taekwondo era actividad extraescolar y nos dieron a todos el cinturón blanco amarillo no hubo distinción para todos que solo uno llevó el amarillo y porque era el único de octavo que se iba ya pero vamos todos los demás bronco amarillo ala da igual lo que hicieras es esta una movilidad de lucha en la que las piernas esto lo han tenido muy en cuenta los creadores de este juego en el cual nuestro protagonista puede ejecutar una gran variedad de golpes gobernado por las teclas del cursor o por un joystick podemos de esta forma propinar epa por aquí contundentes patadas agachándonos de pie o en salto e incluso lograr ese golpe tan espectacular que es la patada en giro para patada en giro para deshacernos de varios contrarios a la vez o sea el salto patada vamos también podemos 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 como se pronuncia esto podemos agacharnos y ese rey se le ha colado agacharnos y saltar para esquivar los mortíferos puñales que lanzan los maestros pero cuidado si nos agarran los esbirros y no podemos soltarnos o nos alcanzan dos puñales seremos derrotados y caeremos sin vida al vacío la sensación de realismo en el movimiento del protagonista y en las técnicas que ejecuta es perfecta con este estupendo juego podremos vivir interesantes aventuras a la vez que nos haremos verdaderos expertos en el contundente arte marcial del taekwondo y buscamos representantes libres eso es para otra cosa bueno clase de programa de juego sí señor fabricante philips 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 formato caltucho muy bien clasificación sobre 10 originidad 9 sí señor interés 9 gráficos 9 color 8 sonido 8 8 total 43 toma notaza ya veis que por una vez input msx y micomanía se unen en la calificación de un juego de msx alta nota para ay perdón perdón que me están agitando datos alta nota para para el taekwondo en ambos casos en ambos casos incluso la veo hasta exageradamente alta para para la input en la input msx pero bueno ya solía apuntar bastante así lo que sí que seguramente os estará llamando la atención es que ninguno de los dos hace referencia al kung fu master ninguno de los dos se ve que no conocían la recreativa no la habían visto todavía porque yo cuando la vi si digo que en el 86 ya la había visto si yo todavía no tenía el ordenador y ya la había ya la había por ahí el si en el 86 puede ser que ya la había bueno ya veis que ninguno de los dos hace referencia alguna a la recreativa que evidentemente es donde viene y por eso le le extendía que haber llamado la atención pero ya veis que no la en ninguno de los dos casos la conocía pero bueno pues en este caso ya veis críticas favorables unánimes de las dos revistas para el taekwondo y con esto pues ya termina la que es la sección del kiosco porque no hay más revistas espero que os haya resultado entretenido el vídeo yo me despido hasta otra